¡Gracias por ver el video! 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 era un joven dedicado a Dios, era un joven temeroso de Dios, era un joven que realmente amaba a Dios y no le agradaba a José el comportamiento de sus hermanos, la Biblia no nos dice que era lo malo que hacían pero la palabra dice que José veía las malas acciones de sus hermanos y iba y se lo contaba a quien, a su padre entonces debido a que en medio de los hermanos digámoslo así era el comunicador aunque hoy se le llama de otra forma pues los hermanos le tenían mucha rabia y no les agradaba para nada entonces cada vez que lo veían llegar allá dice allá viene el que salta, el que salta, allá viene, allá viene le tenían odio, le tenían rabia a José, no lo toleraban, ¿por qué? porque su papá lo amaba, era su consentido era su protegido y para completar la historia y para terminarle de dar más rabia pues su papá le mandó a hacer una túnica real, una túnica de colores, una túnica con mangas larga como un abrigo pues esto creó celos porque este tipo de prendas eran usadas por la realeza así que lo que el papá le estaba transmitiendo desde Rubén que era el mayor hasta el menor era que él quería que José fuera su señor, era casi el último y él lo quería poner por encima entonces calcule los celos de esta familia, era una familia terrible, disfuncional el papá cometió un grave error y eso no es sabio hermano de darle más amor a uno que a otros se debe amar a los hijos por igual porque mire los problemas que crea esto eso crea celos en medio de la casa dice que Jacob le mandó a hacer su túnica y lo vistió y lo amaba por encima de todos y para terminarla de completar ahí si como para rematarla resulta de que Dios le dio unos sueños a José el joven se soñó dice que él estaba ya levantando en el campo manojos de trigo o de cebada no sabemos aquí estaba levantando estos manojos y allá acostumbraban a amarrarlos en el campo y a pararlos no sé si ha visto alguna vez una película que amarran el trigo y lo paran ahí y él veía que todos sus hermanos recogían trigo y lo paraban ahí pero él dice aquí que el manojo de él se levantaba por encima de todos los manojos yo no sé si es posible que leamos esto para que ustedes vean lo que él estaba diciendo dice el versículo 7 dice aquí que estaba atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo que se levantaba y estaba derecho y oiga y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío pues calcule lo que él estaba transmitiendo lo que les estaba diciendo es que él sería el señor de ellos que él sería su amo y que ellos serían sus súbditos porque se postrarían ante él cuando él cuenta este sueño sus hermanos le llegaron a aborrecer más pero parece que a José le faltaba como poquito de sabiduría porque viendo que le tenían tanta bronca porque porque no se guardaba esos sueños para él pero este joven como que le gustaba atormentarlos y fue y tuvo otro sueño y entonces el otro sueño fue y se los contó pero esta vez no se lo contó solo a los hermanos sino a su propio padre y le dijo que él había soñado viendo el sol la luna y las estrellas y dice la palabra vamos a leerlo acá versículo 9 dice soñó otro sueño y contó a sus hermanos diciendo y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas mire 11 hermanos se inclinaban a mí oiga esto esto está como el dicho no blanco es gallina lo pone y frito se come y hasta con revuelto de tomate así que el hombre era más específico no pudo ser más claro yo estoy aquí parado el sol miró al papá la luna mamá y 11 estrellas todos rubén tabulón neptalí gad hacer dan todos ustedes tienen que inclinarse ante mí ahí el papá metió la cucharada y le dijo que está soñando que te pasa tú lo que estás insinuando es que tu mamá y yo y tus hermanos vamos a venir a postrarnos ante ti dice la palabra que los hermanos al oír esto ahí sí que lo odiaron pero lo tenían un odio dice la palabra que todo esto era debido a una cosa que es la envidia un tema que pocas veces creo que aquí nunca lo hemos tratado y lo vamos a enseñar la envidia algo que viene de la carne algo que viene de esa lucha entre el bien y el mal y que cuando la dejamos triunfar puede llevarnos a cometer cosas terribles hasta muerte asesinatos han sucedido por la envidia hay personas que se enferman por la envidia hay personas que caen en la cama por la envidia terminan en un hospital ¿por qué? porque la envidia crea en ellos una ansiedad una angustia tan terrible que no los deja vivir en paz la envidia hace desdichado al que la tiene la envidia hace que la persona sea infeliz la envidia hace que la persona piense cosas malas contra otra y planea aún la muerte en su mente la envidia es algo terrible iglesia y es algo que creo que merece un estudio amplio minucioso sobre este tema así que si lo quiere recibir levante la mano dígame y si no entonces hablamos de prosperidad bueno entonces nos vamos con la envidia listo usted sabe que yo soy el hombre de los pensamientos a mí me gusta escribir para que usted reciba más así que me voy con mi primer pensamiento la envidia oígame la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual la persona siente dolor o desdicha por no poseer lo que otro tiene ¿entendió? no estoy muy convencido voy a volverlo a leer escuche la envidia ¿qué es? es un sentimiento porque usted lo siente aquí adentro o un estado mental en el cual la persona envidiosa ¿qué siente? dolor desdicha por no poseer lo que otro tiene ¿eso qué es? envidia envidia es cuando usted quiere algo que es de otro hay mujeres que le envidian el marido a otras hay hombres que le envidian el carro a otro hay otros que le envidian el trabajo y tristemente tristemente que no debería ser hay algunos que le envidian hasta el ministerio a otro eso se llama ¿qué? envidia entonces de esto no está vacunado nadie así que la envidia puede suceder también en la iglesia del señor claro que sí la envidia sucede mucho en las iglesias cuando usted ve a una persona que habla mal de otro en una iglesia que habla mal del líder que habla mal del pastor que habla mal de la pastora que lo critica es porque tiene que envidia por ahí dicen en una propaganda que la envidia es mejor despertarla que sentirla así que yo creo que ninguna de las dos sería buena yo creo que lo mejor es ser libre de este flagelo horrible que es la envidia la persona que más sufre en este tema de la envidia es el envidioso porque es el que más sufre el que tiene la bendición no porque la persona está contenta muchas veces la persona bendecida abraza al envidioso y lo hace de corazón el envidioso lo abraza hipócritamente y empieza a pensar en la película en la película martes 13 desea acabarlo pero como no puede entonces se traga toda esa envidia eso crea en el corazón algo que se llama amargura esa amargura hace que su corazón se sienta sienta tristeza sienta dolor eso hace que usted se vuelva irritable temperamental agresivo grosero que a usted no le puedan hablar nada porque inmediatamente estalla eso hace que usted tome leche y se le convierta en queso porque está tan amargado que todo lo que usted come le sabe feo usted no siente paz usted pierde la dicha usted no se siente feliz ni siquiera en la casa de Dios la envidia lo atormenta usted sueña con esa persona y en el sueño usted la ve muerta usted la ve allá en el funeral parado y leyendo unas palabras para consolar a los enlutados usted en la envidia se vuelve una persona mala se vuelve vengativo rencoroso usted pierde el cristianismo completamente cuando usted es una persona envidiosa tremendo oiga lo que le voy a leer ahora en la historia de José en la historia de José y sus hermanos podemos ver la envidia en acción hasta alcanzar el grado máximo de aborrecimiento odio y deseo de muerte otro pensamiento la vida de José guarda una gran similitud con la vida de nuestro Señor Jesucristo el aborrecimiento que los fariseos y saduceos sentían por Jesús era tan grande que lo llevó a planear y consumar su muerte yo les voy a mostrar en la Biblia cuando vaya desarrollando mi estudio que Jesucristo lo mataron no porque no creyeran que era el Mesías sino porque le tenían envidia eso lo voy a demostrar Jesucristo le dijo yo soy el Cristo le preguntaron le dijo el sumo sacerdote de por Dios no nos atormentes más si tú eres el Mesías el Cristo dínelo y él le dijo llevo tres años diciéndoselo y ustedes no han creído si no me pueden creer a mí crean a las obras que yo he hecho y entonces se llenaron dice la palabra de qué de envidia y lo llevaron a la cruz así que la envidia es un mal terrible hermano es una demostración de la que la de que la persona está totalmente controlada por la carne y no por el espíritu así que en este tema de la envidia yo veo una lucha entre el bien y el mal por eso el tema otro pensamiento aunque la biblia nunca declara que José sea una figura o tipo de nuestro Señor Jesucristo aún así sus vidas tienen muchas cosas en común amén veamos pues me voy con mi primer punto primer punto de mi estudio el hijo amado ese es mi primer punto el hijo amado y quiero empezar con un pensamiento óigame el amor el amor que Jacob sentía por su hijo José trajo como resultado la envidia y el odio de sus hermanos al grado de desear su muerte donde repito donde nació la envidia en esta familia pregunto voy a volver a leer por eso es que me gusta ponerle pensamientos porque ni con pensamientos entienden así que vuelvo a leer el amor que Jacob vuelvo y repito el amor que Jacob sentía por su hijo José trajo como resultado la envidia y el odio que sus hermanos de sus hermanos al grado de desear su muerte vuelvo a formular mi pregunta donde se originó la envidia en esta familia en José o en su padre en su padre el papá fue el culpable y José pues le gustó que su papá lo consintiera y le agradó a quien no le va a gustar que lo consienta pero aquí el culpable realmente de todo este asunto vuelve y juega es quien Jacob así que Jacob era una una belleza no se acuerda como se acuerda de las lentejas esta semana hicieron lentejitas no si echaban papita y todo eso se acuerda todo lo que hizo Jacob pues acá la termina de embarrar ahora resultó consintiendo tanto a un hijo por encima de los otros que hizo en ellos despertar que la envidia así que la envidia nace ahí y lo voy a demostrar Génesis 37 3 Génesis 37 3 escuche mire como empieza el versículo que dice y amaba Israel o Jacob es el mismo a José como como lo amaba más que a todos sus hijos porque le había porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores pregunto esto era correcto no como así que que porque lo tuve en su vejez en todo esto el Cuba es que hay que consentirlo porque es el Cuba así decían las abuelitas y uno decía esa vaina que es el Cuba el pequeño esto no era sabio y si usted hermano cristiano y hermana cristiana tiene ese bendito problema en su casa más le vale que lo corrija ahora no hay sea que de pronto usted esté cultivando la envidia en el corazón de sus hijos los hijos hay que tratarlos por igual hay que amarlos por igual así que ahí nace la envidia y escuche lo que dice el versículo siguiente versículo 4 que dice versículo 4 lea conmigo que dice viendo a ver póngale el dedo en el ojo a su hermano dígale viendo compadre viendo pero quien veía viendo pero que era lo que veían viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos que pasaba le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente así que la hermana que cree que los hijos no se dan cuenta de que usted consiente más al otro que al uno le pega le manda el pedacito de carne chiquito y al otro la libra y usted cree que los otros no se dan cuenta ni mensos que fueran claro que se dan cuenta si a uno le compra los tenis de esos que bajan con horqueta en san victorino y al otro lo manda a las mejores tiendas en unicentro para que compre los tenis usted cree que los hijos no se dan cuenta pues yo creo que sepa que si se dan cuenta que no digan nada es algo diferente pero los hijos se las pillan ellos se dan cuenta de los detalles y no crea que no que no es sabio hacerlo es sabio cuando usted si le da al uno pues dele al otro porque de lo contrario está creando celos en el corazón de sus hijos dice la palabra que ellos que veían que su papá lo amaba más y no podían hablarle bien le hablaban con rabia yo me imagino como lo trataban al José leamos más pensamientos les aburren los pensamientos o les gusta bueno bueno le leo otros pensamientos que escribí se calcula que Jacob tenía alrededor de 90 años cuando su esposa Raquel dio a luz a José la túnica de diversos colores que Jacob le regaló a José muestra que su padre le amaba más que a sus hermanos y esto trajo a sus corazones gran envidia y aborrecimiento otro pensamiento al igual que José mire como comparamos esto con Cristo al igual que José los fariseos y saduceos le tenían gran envidia al Señor Jesucristo al grado de entregarlo a la muerte siendo inocente lo voy a demostrar Marcos capítulo 15 versículo 9 Marcos 15 9 escuche lo que dice la palabra y Pilato les respondió diciendo queréis que os suelte al rey de los judíos porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes versículo 11 más los más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás pregunto que había en el corazón de los fariseos y saduceos envidia voy a explicarlo para los hermanos que no entienden de pronto no tienen tanto conocimiento de la palabra estos fariseos estos saduceos eran los religiosos de la época digámoslo así eran los pastores de la época eran los Abraham Peña de la época eran los que conocían la Biblia los que habían ido a un seminario los que habían estado estudiando las escrituras durante años estos hombres los fariseos y los saduceos cuando Jesús no aparecía Jesús no había llegado ni Juan el Bautista ellos eran los que se encargaban de dirigir al pueblo de Israel en el área espiritual ellos eran los que abrían las escrituras los que leían los papiros los que predicaban los que enseñaban en las sinagogas o iglesias eran los lugares se le llamaba donde se congregaban los judíos se llamaban sinagogas allá ellos predicaban compartían además de esto ellos conformaban un grupo que eran digámoslo así los líderes espirituales de Israel eran 70 hombres no habían mujeres solo hombres que conformaban esta agrupación de religiosos de intelectuales de la palabra y a esta corte real espiritual se le llamaba el sanedrín este sanedrín dictaba leyes ordenanzas pero todo a nivel espiritual así que estos sacerdotes estos líderes espirituales manejaban a todo el pueblo de Israel a su manera cuando llega Jesús primero vino Juan anunció a Jesús entonces Juan anunció que venía el Mesías el Hijo de Dios que se prepararan que se arrepintieran porque el Dios de los cielos venía porque venía el Hijo del Altísimo entonces fueron los fariseos fueron los saduceos para que los bautizara Juan y ellos estaban esperando que Juan le dijera a ellos pero señores fariseos señores saduceos doctores de la ley escribas intelectuales espirituales para que vienen a que yo los bautice si ustedes son santos si ustedes son perfectos como van a venir a que yo los bautice si ustedes no necesitan bautizar sabe que les dijo Juan a ellos realmente les dijo cuando vinieron estos hombres santos entre comillas Juan los recibió de esta manera y les dijo generación de víboras quien nos enseñó a huir de la vida venidera haced pues frutos de arrepentimiento y no empecéis a decir dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras sepan ustedes que el hacha de Dios está puesta en el árbol y si ustedes no se arrepienten el hacha será lanzada y los árboles serán cortados y echados al fuego del infierno ay tan tierno no como predicaba de tierno mi querido Juan entonces ellos se llenaron de rabia cuando llegó Jesús para que fuera bautizado ya se lo enseñe entonces ellos estaban esperando ahí viene el Jesús lo va a vaciar así como nos vació a nosotros le va a decir víbora y llega Jesús y Juan le dice señor se postra ante él como como vienes a que yo te bautice si yo sé que tú eres santo tú eres el cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo tú deberías bautizarme a mí y yo no a ti así que yo no te puedo bautizar y el señor le dice deja Juan porque es necesario que cumplamos con toda justicia ese fue del domingo ahí le estoy mezclando dos sermones entonces entonces ellos dijeron pero como así a nosotros nos vació nos trató de víboras de serpientes de pecadores y a este mal que es esa vaina y a este a este Jesús y le lambió le echó cepillo y empezaron a sentir yo no oigo envidia desde ese mismo instante Jesús se ganó esos enemigos ve como se parece la historia con la historia de José esos fariseos oígame esos saduceos esos sacerdotes principales eran hermanos de Jesús porque también eran hijos de Abraham descendientes de Abraham así que todos eran que hermanos dése cuenta que la similitud es perfecta que fue lo que hizo que los celos comenzaran porque por el amor porque ellos querían que a Jesús lo tratara igual que a ellos pero no lo fue así había un consentimiento especial en la vida de Jesús escuche lo que le voy a leer un pensamiento la envidia la envidia de los fariseos y de los saduceos radicaba en el gran amor que Dios Padre mostraba por su santo hijo voy a mostrárselo Mateo 17 5 Mateo 17 5 mientras él aún hablaba o sea Jesús una nube los cubrió y aquí una voz del de la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oído el padre celestial desde el cielo gritaba este que está ahí es mi hijo amado pregunto dijo eso de algún fariseo dijo eso de algún saduceo escriba doctor de la ley no eso que causaba en ellos envidia Juan capítulo 3 versículo 35 Juan 3 35 que dice la palabra el padre decía Jesús ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano esto le daba mucha rabia a ellos porque Jesús les estaba diciendo que su padre era Dios y que Dios le había entregado todo en las manos esto le daba una rabia a tú estás diciendo que Dios es tu padre y eso lo llenaba de furia y Jesús le decía si yo le dijera otra cosa estaría que mintiendo pero mi padre que me envió y dele con el cuento y entonces ellos le tenía que envidia Juan 5 20 Juan 5 20 escucha mire lo que decía Jesús porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que esta le mostrará de modo que vosotros os maravilléis ah como le parece esto trae les producía cosquilleo rabia comezón rasquiña piquiña alergia y no los dejaba en paz porque Jesús le vivía diciendo es que mi padre que me envió es que mi padre me enseña todas las cosas mi padre me muestra todas las cosas y ellos estaban hartos de oír eso porque ellos querían que esas palabras fueran para ellos pero no eran para ellos eran para el hijo amado así que iglesia la similitud que yo encuentro en la vida de José y en la vida de Jesús es muy amén segundo todo esto desde el primero si segundo punto segundo punto el pecado denunciado segundo punto el pecado denunciado escuche este pensamiento los hermanos de José le aborrecían porque iglesia porque él denunciaba sus pecados porque él denunciaba que sus pecados génesis 37 2 génesis 37 2 que dice la palabra esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de vila y los hijos de silpa mujer de su padre y escuche e informaba José a su padre la mala fama de ellos así que los hermanos de José tenían mala fama porque tenían mala fama no porque venían mala carne de esa fama no estamos hablando tenían mala fama porque hacían cosas malas y el muchacho veía y como no era de ese espíritu le molestaba lo que veía entonces iba y le decía papá se imagina imagina que el rubén allá lo vi con una vieja espelucao y allá el Isaacar es que jugando billar como le parece papá que el sabulón jarta cerveza como una yegua soleada y dele quejas y llévele al papá y échele y los hermanos claro llegaba rubén preciso espelucao y el papá le decía usted donde andaba sinvergüenza no sé qué y lo vaciaba y llegaba el otro lleno de tiza y usted donde andaba su hermano me dijo que lo vio en la cantina jugando y el otro llegaba así como medio alegrón dele esto es claro el Jack José no soportaba la vida que ellos llevaban no era que era un hipócrita el hombre era un hombre santo era un joven santo y por eso denunciaba el pecado pero mire que la cosa no termina aquí otro pensamiento al igual que José al igual que José los fariseos odiaban a Jesús pero por qué lo odiaban aparte de eso porque él denunciaba sus pecados Jesús Jesús le denunciaba que sus pecados Jesús era todavía más tierno escuche a los que dicen que el pastor Abraham Peña es muy duro a mí me escriben por internet pastor es que usted predica muy duro entonces nunca oyeron predicar a Jesús le voy a leer Mateo 23 27 escuche lo que Jesús decía hay de vosotros escribas y fariseos yo no oigo alguna vez le he dicho algo así así que yo soy más tierno Jesús le decía a los fariseos que hipócritas por qué porque soy semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis injustos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno quien estaba predicando Juan el Bautista no señor Jesucristo así que iglesia cuando usted dice que el pastor Abraham predica muy duro porque está predicando por el pecado que usted vive más bien debería recapacitar y corregir su pecado porque si le parece que las prédicas que se dan en esta iglesia son muy duras es porque usted tiene rago de paja y porque usted necesita volver su rostro al verdadero señor y el dios del universo alabado sea el nombre de Jesús por ahí me escribió una joven no voy a decir su nombre me escribe esta semana en internet pastor Abraham me manda una carta pido perdón pido disculpas por haberme ido reconozco que me dejé arrastrar por el diablo me fui para el mundo me hundí tal como ella lo dice en el mismo lodo del infierno estuve en muchas cosas terribles sexo pecado me hundí en el lodo comí la comida de los cerdos se la mostré a mi esposa que es testigo tal como estoy diciendo ella dice estuve comiendo la comida de los marranos de los cerdos estuve hundida en el mismo infierno pero me di cuenta que estoy mal y quiero regresar que hago pastor escribe el pastor abraham peña hermana fulana ah es que me faltó un pedazo estando en una iglesia pastor en otra iglesia el pastor de esa iglesia me habló y me dijo dios hermana le va a dar a usted la última oportunidad es la última que le da dios usted tiene que volver a él porque está jugando con su alma que hago pastor abraham peña yo le escribo estoy totalmente de acuerdo con el pastor que aunque usted no lo conocía le dijo estas palabras creo y siento en mi espíritu que dios habló a través de este hombre y que le está dando una última oportunidad lo que no entiendo hermana porque no lo entiendo es como si ese pastor que dios lo usó para reprenderla y volverla por el camino si este pastor le habló y usted recibió esta palabra de dios como es posible que usted aparezca hoy en internet en una fiesta del halloween participando de una fiesta pagana usted no recibió la palabra que dios le dio así que usted puede volver a la iglesia si quiere puede volver a congregarse para que dios la libere de todos los demonios que usted ha dejado entrar a su vida pero una cosa le dejo en claro entrar a los ministerios como usted estaba ejerciendo nunca más me contesta ella sabía que usted era un hombre muy duro y que no me iba a dejar entrar a los ministerios entonces voy a buscar una iglesia donde haya un pastor de más amor y de más cual amor hermana porque siempre tienen que manipular la conciencia una persona no puede votar un ministerio irse y se prostituye y que después venga y siga en el ministerio los dones de dios no son un juego un ministerio no es un juego puede regresar a la casa de dios porque la casa de dios está abierta está para el pecador más inmundo de este planeta pero un ministerio después de que ha sido contaminado pisoteado injuriado y pisoteado no se debe volver a contaminar entonces busca un pastor que pastor quiere uno que le diga que está bien que está correcto que se vaya a bailar al halloween y que después venga aquí a ministrar no iglesia o somos de dios o somos del diablo decidete a quien quiere servir entonces a eso le llaman que el pastor abran es duro no el pastor no es duro el pastor sencillamente respeta a dios y respeta la palabra jesucristo a los fariseos les hablaba durísimo hipócritas serpientes se lo merecían eran mentirosos aparentaban un cristianismo aparentaban una santidad que no tenían aparentaban ser hijos de dios pero eran peores que los peores de los mundanos iglesia o somos de dios o somos del diablo pero no podemos jugar con dios hoy somos hoy estoy en la iglesia hoy hago sirvo en un ministerio mañana me voy y después regreso vuelvo adentro al ministerio y sigo pecando y me voy que es eso en esta iglesia no tal vez lo harán en otra iglesia pero aquí hay santidad aquí en los que sirven en la casa de dios entonces que busque otro pastor pero yo no me presto a ese juego aquí el que la embarra se va aquí o se vive en santidad o no juego aquí hay gente que ha embarrado cae se le da una oportunidad pero es que esta muchacha ya la ha hecho tres veces puedo seguir con su juego tercer punto a ustedes les parece que yo soy muy duro o más bien que hago respetar a dios no yo si soy muy duro pero yo pienso que es necesario si esta iglesia no se mantuviera si esto sería un despelote tercer punto la conspiración de muerte la conspiración de muerte la envidia y el aborrecimiento de los hermanos de jose llegó a ser tan grande que lo llevó a planear su muerte escuche génesis 37 18 génesis 37 18 cuando ellos lo vieron lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos conspiraron repite esa palabra conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro los hermanos de jose dijeron aquí ahí viene el soñador ahora pues venir matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos que será de sus sueños le voy a explicar estos hermanos le tenían un piedronón a este muchacho que un día se fueron por allá a cuidar las ovejas y entonces el papá que se llamaba como Jacob o Israel le dijo a José porque no vas tus hermanos se han ido tal vez están en dotán ve a ver cómo están porque están cuidando las ovejas quiero saber allá se fue el muchacho cuando iba llegando los hermanos lo dijeron ay nos va a caer el soñador ahí viene ahí viene el de las espiguitas altas ahí viene el de la lunita y las estrellas vamos a ver si en qué van a quedar sus sueños vamos a a matar lo vamos a despedazar y lo vamos a meter a ese hueco a esa cisterna un pozo y después vamos a decir un aljibe y después vamos a decir que alguna bestia se lo comió un león y vamos a ver qué será de ese soñador cuando llegó el hermano efectivamente lo planearon y lo metieron a la cisterna lo querían hacer morir de hambre otro pensamiento iglesia la envidia la envidia la envidia y el aborrecimiento de los fariseos y saduceos por Jesús los llevó a planear y a llevar a cabo su muerte Lucas 22 1 Lucas 22 1 estaba cerca la fiesta de los panes y levadura que se llama la pascua y escuche y los principales sacerdotes mire que eran los mismos y los escribas buscaban como matarle a quien a Jesús porque tenía pero porque temían al pueblo y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era uno del número de los doce y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría ellos se alegraron y convinieron en darle dinero escuche y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo así que tanto José como Jesús fueron asediados por sus propios hermanos para llevarlos a la que a la muerte la pregunta es por qué qué era lo que había detrás de ese deseo de muerte de esos planes de muerte estaba mi tema la envidia siempre la envidia que han notado en este cuento de la envidia han notado que cada vez la envidia se agrava empezó como algo suave palabras y ahora ya están en planes de qué de asesinato esto tiene una explicación o mejor una aplicación para nosotros y es que si nosotros los cristianos dejamos entrar la envidia por alguien o por algo esa envidia poco a poco va a ir afectando nuestras almas al grado óyeme de que tú puedes terminar en tu mente matando a alguien eso es grave iglesia alguien dirá pero no creo pastor no creo ellos tampoco lo creyeron en su época no han oído algunas noticias de hermanos cristianos que de otras iglesias alguna vez mataron a otra persona vaya uno a saber de dónde los llevó a cometer un acto de estos así que yo también conozco a cristianos que han terminado terminado matando a alguien porque han dejado anidar este pensamiento pastor más facebook igual a bendición para el alma encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com slash nuestro pastor un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.